Con la majestuosa coreografía El Solar de Molimbó del creador del Zónica Camilo Zapata, guiada por el maestro y folclorista Ronald Abud Vivas e interpretada por más de 200 estudiantes de diferentes colegios, inició el acto central de las fiestas patrias, presidido por el comandante el vicepresidente Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. El maestro Ronald Abud, ahora Ronald Abud Vivas, ahora lo que ha hecho es preparar a estos jóvenes, a estas muchachas y a estos muchachos de los diferentes colegios. El año pasado era el ballet, el huehuense, ahora son estos muchachos, desplegando toda esa alegría que es inspirada por ese gran maestro Camilo Zapata, que nos heredó el solar de Molimbó. El presidente Daniel Ortega resaltó que el 161 aniversario de la batalla de San Jacinto y el 196 aniversario de la independencia de Centroamérica son etapas de la lucha por la defensa de la identidad del ser nicaragüense. Ahora en estos tiempos, siempre teniendo presente esa identidad. y comprometidos, todos los nicaragüenses, todas las familias nicaragüenses, toda la juventud nicaragüense, comprometidos en seguir, en seguir cultivando, la paz, cultivando la reconciliación. Esta festividad en homenaje a la patria se realizó en el Paseo de los Estudiantes en la capital, en un desborde de expresiones culturales, colorido, bailes y música nicaragüense. El desfile inició con la presentación del Instituto Nacional Maestro Gabriel, entre otros colegios provenientes de León, Carazo, Estelí y Ticuantepe, finalizando con la espectacular presentación del Instituto Nacional Benjamín Celedón de Ginoteca. El comandante Ortega señaló que en estos tiempos, esta es la mejor manera de rendirle homenaje a los héroes que lucharon por la independencia de Centroamérica. Como el prevítero sacerdote Tomás Ruiz, que luchó por la independencia, Tomás Ruiz, y sufrió prisión y tortura por luchar por la independencia. Y otros que fueron sometidos también a iguales actos de barbarie. Y es la mejor manera de rendirle homenaje a Andrés Castro, al General José Dolores Estrada, a los flecheros indígenas, a todos los hermanos nicaragüenses, que se unieron en aquellos momentos en que el expansionismo que venía de los Estados Unidos quería apoderarse de Nicaragua y de Centroamérica. El presidente Daniel expresó que ahora el compromiso es seguir trabajando por la paz y la unidad de los nicaragüenses. Ahora el compromiso es seguir trabajando por la paz, por la unidad de los nicaragüenses, para que tengamos bienestar, prosperidad, trabajo, y más muchachos y muchachas en las escuelas. Y más muchachos y muchachas participando en las actividades deportivas. Al finalizar su mensaje, el comandante Daniel dio lectura a la promesa a la bandera azul y blanco de Darío y de Sandino. Jurar ante Dios, ante nuestras familias, ante nuestros héroes, que como estudiantes, a seguir estudiando, como estudiantes, seguir con esa vocación y espíritu de servicio que tenemos todos y contribuir luego con nuestra preparación, con nuestro conocimiento al bienestar y desarrollo de las familias nicaragüenses y por lo tanto de nuestra patria Nicaragua. y con nuestro conocimiento también contribuir a la reconciliación, al entendimiento, al diálogo, para que en Nicaragua siga reinando por encima de hechos de violencia que se presentan, siga reinando la estabilidad, la tranquilidad y la paz. Con este desfile se está culminando la celebración de las conmemoraciones del 14 y 15 de septiembre que se iniciaron el pasado 19 de agosto, en el que desfilaron estudiantes de todo el país. Cada año los estudiantes de los diferentes colegios del país se van apropiando de las festividades patrias al mostrar en cada son las coloridas coreografías, la cultura y música tradicional, resaltando el orgullo de ser nicaragüense. ¡Gracias!